Un biche como hay tanto, una mesa como hay mucha, y un borracho que se rucha, su sueño de cospetín. Hay un pila que se asoma, una copa sin moneda, y un punga que se las toma, una caña sin servir, una partida de tute. Entre cuatro veteranos, que entre naipes y tocanos, despilfarran su pensión, y acodado sobre el mármol, y agarrado como un broche, un kurda que noche a noche, se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un pebete se cuela, y un cantor con su migüena, pide permiso y entona, y así. Entre naipes, kurda y tango, esta escena cotidiana, se oye la voz de la nena. Papá, vamos, que mamá te llama. La presencia de la gente, desparramando el concierto, ya la ves es un desierto, y el rey de bastos copos, que el envite de una copa, que de puro babaraja, mientras que frente a la caja, se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca, porque un pebete se cuela, y un cantor con su migüena, pide permiso y entona, y así. Entre naipes, kurda y tango, esta escena cotidiana, se oye la voz de la nena. Papá, vamos, que mamá te llama. Que mamá te llama. ¿Por qué? Que mamá te llama.